Este ofrecimiento a último momento, la verdad, colmó el vaso. Si estamos hablando de un patrón que exige a las empresas privadas el blanqueo de sus trabajadores, el blanqueo de los salarios, no puede estar hoy este gobierno provincial teniendo trabajadores en negro y teniendo sumas de dinero en negro y en gris, como tenemos los trabajadores estatales. María Esther, ¿esto indefectiblemente va a terminar en un paro? ¿Cómo lo ven ustedes de acuerdo al ánimo de los afiliados? Nosotros a partir de mañana vamos a empezar a visitar los compañeros y bueno, vamos a ver en la situación en que se encuentran los compañeros. O sea, sabemos que hay algunos trabajadores que tienen alguna situación económica un poquito mejor, pero también sabemos que hay trabajadores precarizados, sabemos que hay trabajadores monotributistas de 4.000 pesos, sabemos que hay trabajadores en las localidades, en los municipios pequeños, en las comisiones de fomento donde esos trabajadores no llegan ni al mínimo vital y móvil que están diciendo hoy en este momento. O sea, los compañeros nos planteaban en las localidades de que este 4%, por ejemplo, en los lugares donde no hay gas, no alcanza ni para la garrafa, este 5% que estaba ofreciendo. Si un trabajador docente tiene un básico de 4.000 o 5.000 pesos, el 28% para esos trabajadores puede tener un significado. No para los que tenemos un básico de 1.400 pesos. Bueno, por eso era lo de los compañeros de la intersindical, en realidad lo que planteaban era mejorar este básico, y no solamente para ahora, para este momento en la actualidad, sino también para el momento de jubilarnos. O sea, todos queremos llegar al final de nuestra vida laboral dignamente.